La Alcaldía de Santiago exige que vendedores improvisados se regularicen a través de un permiso que estará siendo otorgado hasta el 30 del corriente mes. Además de la aprobación, los vendedores deberán cumplir con una serie de requisitos para operar en carritos comerciales o casetas, entre los que figura el perfecto estado de los mismos, tener certificación de cursos de manejo de alimentos y otros que han sido reseñados de suma importancia para continuar funcionando. Según las declaratorias del relacionista público de la Alcaldía de Santiago, vencido el plazo, serán retirados de las calles todos los puntos comerciales informales que no se rigan por estas disposiciones. Todo tipo de negocio que esté en casetas o en carritos móviles, furgonetas, está dentro del plan de regulación. Deberán pasar a más tardar el 30, vencido ese plazo, se va a proceder a retirar de nuestras calles los carritos que no regularicen su situación. Establecieron que con esta regulación buscan que las operaciones de los vendedores sean correctas y que los negocios que distribuyan comida tengan la bebida higiene sanitaria y evitar así la propagación de enfermedades en la población santiaguera. Gracias.